Música Volví ahora que empezó el segundo cuatrimestre hace un mes, que los meyes tenían tres meses y bueno, ahora estoy rindiendo todos los segundos parciales, los primeros parciales juntos es como una mezcla ahí, intentando llevar adelante el año, pero pudiendo yo decidí llevarlos a la facultad porque no tenía una materia, entonces bueno, quería probar más que nada el poder llevarlos a ellos a la facultad porque el tema de salir con ellos, del coche, que pasan las puertas es todo un bardo, entonces bueno, quería probar más que nada para poder llevarlos cada vez que los necesite el cañote ya me había dicho, llevarlos a mi clase, que yo te voy a ayudar, él los quería conocer, todo entonces bueno, aproveché y bueno, dentro de clase yo estaba tomando apuntes y pasa, empieza a mover y se movía, se movía, y la ayudante de cátedra viene y me dice, bueno, te la llevo a dar un paseo digo yo, bueno, buenísimo, entonces la agarra, la saca y me lleva una mamadera y la alimenta entonces digo, buenísimo, es como que te saca un estrés de encima y de ahí Tommy empezaba a moverse para que lo alce entonces lo alza un ratito, me lo pongo de este lado y con la otra mano tomaba apuntes y el profesor cuando me ve, se me acerca y me dice, no, ya te lo agarro yo se lo alza y cuando yo veo el momento, me ha enternecido tanto la imagen y me ha parecido como un momento para recordar sí o sí, para ellos también entonces le pido a un compañero que saque la foto se los alza los dos al mismo tiempo y se saca la foto ahí porque cuando termina la clase empezaron todo, ay, que los quiero alzar, que los quiero alzar entonces han pasado de brazo en brazo y no sé, hemos estado como una hora y media viendo a los bebés únicamente sí, quiero que sea un incentivo para las otras personas para personas que estén en situaciones similares